¡Puerto Rico, gana! ¡Puerto Rico, gana! ¡Toda la semana! ¡Con Alexi James! ¡Con Alexi James! ¡Puerto Rico, gana! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Llegó el viernes y comienza tu programa favorito! ¡Puerto Rico, gana! ¡Puerto Rico, gana! Y aquí está, listo para regalar el animador más alegre de la televisión puertorriqueña ¡Alexi James! ¡Stops! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Eso cabe, eso! Y hoy es viernes, el cuerpo lo sabe ¡Vamos a bailar, Luis Rivera! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Pierna, vamos arriba! ¡Salsa! ¡Ahí viene! ¡Y se lo taparon! ¡Ale, ale! ¡Pasito, el pasito! ¡Alegría, Puerto Rico, alegría! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Voy a pasarla súper bien, estamos en vivo y hoy le tengo una noticia ¿Cómo? Que nadie lo sabe Tatis no lo sabe Bueno, realmente nadie lo sabe Estoy nervioso El único que lo hace soy yo y el productor ¡Anda! Y los técnicos se van a enterar ahora ¿Cómo, en vivo? Y Puerto Rico se va a enterar ¡En vivo, todo el mundo se entera! Hoy Aparente y alegadamente Hoy Hoy es el último programa de Puerto Rico gana a las 7 ¿Cómo? Pero, Ale, ¿cómo va a ser? Alex ¿En serio? Alex, ¿pero cómo va a ser? Me enteré hace unos minutos y lo tengo que decir a ustedes Hoy viernes es el último programa de Puerto Rico gana a las 7 de la noche ¡Ah, tú estás bromeando! No, no, no estoy bromeando porque no puedo bromear con eso ¿En serio? ¿En serio? No puedo bromear con eso porque ¿cómo voy a bromear esto en vivo aquí? ¿Productor? Sí Hoy es el último programa de Puerto Rico gana a las 7 Sí Está bien choc Eso es lo que le estoy diciendo J.D. me está diciendo J.D. Herrera que es relajando ¿No es relajando? ¿En serio? Sí J.D. si tú no lo sabías Bueno, nadie lo sabía ¿No le llevo el mail? Yo le yo le bueno, seguimos hablando de eso ahorita porque tengo que venir con la planta Ok Vamos a jugar por la planta 6-4-1-21-7-8 Yo tengo 20 llaves 20 llaves Si usted me dice qué llave es la que abre el cofre se va a llevar la planta eléctrica que estoy loco porque se la lleven de nuestra buena gente de iPower J.D. Herrera Una planta espectacular iPower de AnyparkPR.com Visítanos en AnyparkPR.com y verifica nuestros modelos y los excelentes precios AnyparkPR.com Yo tengo la llave de la 1 a la 20 Primera llamada Hello Buenas noches Baja Completo Págalo Aquí estoy Hello Hello ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios ¿Quién me habla? María Morales ¿María de qué pueblo? Añasco De Añasco María yo quiero que tú te lleves la planta eléctrica solamente lo único que me tiene que decir qué número es la llave que abre el cofre qué número es mi amor Vamos a decir la 15 ¿La 15? Mira la 1 no es Ajá Ni la 20 tampoco Ajá Ni la 4 tampoco Cadivoso Ajá Mira para allá ¿Qué número tú dijiste? Alex Es la 15 ¿Cómo se nota? Es la 15 tampoco Se va, se va la planta Se va Mi amor Tu única oportunidad Ya ha sacado un montón de llave y todo el mundo me está mirando mal aquí Dime el número que abre el cofre Vamos con la 5 La 5 Voy con la 5 Voy con la 5 Voy con la 5 Mi amiga Vamos a ver la planta de 2000 watts Vamos a ver Y Y Y Y Y Y Y No No es la 5 Próxima llamada Hello Buenas noches ¿Qué pasó Proctor? Alex Que sea el último programa de Puerto Rico gana las 7 No significa que tengas regalas todo No es que esa no era Era para Próxima llamada Hello No me interrumpa No me interrumpa Hola Buenas noches Buenas noches ¿Qué me habla? Reina ¿Reina? Hola Mira mi reina ¿De qué pueblo? De aquí De la Reina ¿Qué llave abre el cofre para que te lleven la planta? Está ahí Está ahí Ya la veo Yo la veo de aquí Dame la 10 La 10 Ay, ay, ay Voy con la 10 Voy con la 10 Estoy nervioso Y Y Y Y Y No, no es la 10 Gracias por participar Próxima llamada Hello Buenas noches Hello Sí, hello Sí ¿Quién me habla? Brenda 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 ¿De qué pueblo? De San Juan De San Juan Brenda Oye Alex Sácate otra llavecita Alex Otra Ay Déjame ver cuál La número 6 La número 6 No dio brain No dio brain La 6 Vamos a ver La 6 Vamos con la 6 Vamos con la 6 Vamos con la 6 La planta de power Y Y Y Y No No es la 6 Productor Vengo Ya mismo Quedan poquitas llaves Esta planta Yo quiero que se vaya Hoy viernes Pendiente todo el mundo Pero ahora Nos vamos por los 10 mil dólares Del sábelo todo J.D. Herrera Eso así Seguimos jugando En esta ronda De los 10 mil dólares Andrés y Juan José Buenas noches Juan José Buenas noches Buenas noches Andrés Estamos listos para seguir Esas batallas Ustedes dos ¿Está bien? Estudiaron Están estudiando Son un montón de preguntas Pero Voy ustedes Comenzamos rápidamente Primera pregunta Señoras y señores El sábelo todo 10 mil dólares En juego Primera pregunta Si estás mirando Hacia el norte ¿Cuál es el punto cardinal Que está a tu derecha? A. El este B. El oeste Juan José El oeste No El este Le toca a Andrés solito Andrés Pregunta para ti ¿Cuál es el nombre Del residuo Que queda luego De que la uva Es exprimida Para fabricar vino? A. Pulpa B. Orujo Orujo Eso es Correcto Orujo Seguimos los dos Próxima pregunta ¿Cómo se llama El hijo De Muzafá En la película animada El Rey León? A. Simba B. Sasu Juan José Simba Eso es Correcto Simba Muy bien Punto Próxima ¿Cómo se llama El miembro De los tres chiflados Que tiene un corte De cabello Tipo Taza A. Larry B. Mo Andrés Gaby No Mo Le toca a Juan José Juan Para ti ¿En qué fase En qué fase Debe estar la luna Para que ocurra Un eclipse de sol? A. Luna nueva B. Luna menguante Luna nueva No Luna nueva Van los dos ¿Verdad? Sí Espérate Dijo Él dijo Luna nueva Dijo luna nueva Perdón Correcto Luna nueva Tiene razón Punto Tiene el punto Ok Muy bien Vamos con ambos Vamos con los dos Próxima ¿Cuál de estos signos Del zodíaco Suele representarse Con la imagen De una balanza? Juan José Libra Eso es Correcto Libra Muy bien Punto Próxima pregunta Para los dos ¿De qué país Es capital La ciudad De El Cairo A. Egipto B. Arabia Saudita Juan José Egipto Eso es Correcto Punto Próxima ¿Por su labor En qué película Ganó el Oscar Como mejor actor Leonardo DiCaprio A. El Renacido B. Titanic Juan José El Renacido Eso es Correcto Punto Muy bien Próxima Pregunta ¿Con qué país Está asociada La mafia Conocida como Los Yakuza A. Tailandia B. Japón Juan José Japón Eso es Correcto Japón Muy bien Seguimos ¿En qué ciudad Colombiana Nació la cantante Shakira A. En Barranquilla Juan José Barranquilla Eso es Correcto Punto Muy bien Próxima Pregunta Se despega Juan José Vamos a ver Próxima Pregunta ¿Qué se le inflama A una persona Que sufre De cistitis Juan José De cistitis La vejiga La apretó Antes que terminara La pregunta Ok De cistitis La vejiga Eso es Correcto La vejiga Muy bien Próxima Próxima ¿A qué se conoce Con el nombre De apio A. Un animal B. Un vegetal Andrés Vegetal Eso es Correcto Un vegetal Próxima pregunta ¿Cuál es el nombre Artístico Por el cual es conocido El músico Brian Warner A. Marilyn Manson B. Adam Andrés Adam No Marilyn Manson Nos quedamos ahí Esto se ha puesto Se ha puesto fuerte Ahí está Los muchachos Yo sigo Con ustedes Hoy se acaba Bueno Me dicen que hoy Hasta hoy Es su turno Andrés Supo 5 Juan José Tiene 12 Eso significa Que Juan José Pasa A la próxima Ronda Los todos hicieron muy bien Andrés Gracias por haber participado Juan José Sigue estudiando Que hay unas chicas allá Que están bien duras Y unos muchachos Así que Éxito Gracias Andrés Muchachos Y ahora Ahora Tatín Mira que está ahí Dímela Tatín Tatín ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Tatín? Tengo la música por dentro Aguántate allá muchacho Aguántate Es que Es que Como el tren eléctrico Ese Que pasan por ahí ¿Pasa por ahí? Sí No se dan cuenta ¿Qué pasó Tatín? Mira Mira Eso Yo soy un duro En eso ¿Tú sabes Esas preguntas? Yo me sé Todas las preguntas Sí señor Lo que no me he aprendido Son las respuestas Pero Se la pregunto Se la pregunto Esa es buena Esa es buena Mira 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 Ale Estoy contento Estoy contento No pero ve acá Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Yo te voy a Yo te voy a decir algo De eso De la Biblia Por ejemplo David Tú sabes que David Acabó con Goliath Sí Ok Te voy a decir Con qué David Acabó a Goliath Con una motora ¿Cómo? Pero y por qué Tú me miras Tatín ¿Cómo que con una motora? ¿Y con qué fue Que lo acabó? Con el ¿Y cómo se llama eso? Eso Una onda Con la onda Ah Tendría que decirte La marca también Yo pensé Que era la motora Buenísimo Buenísimo Vamos Vamos En serio Mira Esto es un muchacho Un señor Que va a A trabajar Y llega a esta tienda Donde venden Efectos de libros Y muchas cosas Ajá Y entonces le dice Al dueño Mira Yo quiero Trabajar aquí Y él lo mira Y le dice Pero usted Que viene A limpiar O a limpiar Los anacales No, no, no A vender Pero a vender Ay Dios Bueno Yo le voy a la oportunidad Llévese estas 10 Biblia Y usted va Y las vende Ajá Y él coge su Biblia Y se va Al otro día Llega con todo el dinero Mira Mira Aquí Aquí Y el señor Se queda sorprendido Pero lo vendió todo Ajá Ah no Espérate Yo tengo que ver esto Le voy a dar 15 más Llévesela Y vamos a ver si usted Y vamos a ver si usted La puede vender Ajá Y se la lleva Y la va a vender Y al otro día Llega con todo el dinero Aquí Está el dinero Y él le dice Guau ¿Cuál es la técnica Que usted usa Para vender la Biblia? Ajá Señora Y dice ¿Qué pasó Productor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Productor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Porque nos están escribiendo Que están preocupados Por lo de las 7 Que tenemos una reina En el estudio ¿Que tenemos una reina? Sí Tenemos una reina En el estudio Mira Que me acaban Me acaba de decir Josian ahí Que está todo el mundo Escribiendo Preocupado a las 7 Y sí ¿Lo puedo? Sí, sí Es el último programa De las 7 Hoy es el último programa De Puerto Rico Gana las 7 Porque Desde este lunes Vamos a las 8 De la noche ¿Por qué? Porque desde este lunes Vamos a las 8 Mira nuestro horario Original Cuando arrancamos Es que empezamos A las 8 de la noche Que siempre Gracias a Papá Dios Nos va súper bien Y vamos a comenzar Este lunes A las 8 Así que los que siempre Estaban trabajando Que llegaban un poquito tarde Ahora van a tener La oportunidad De poderlos ver Mucho mejor Excelente ¿Era eso? Sí, sí Porque Tenemos que sacar algo Ah Está bien Pues desde este lunes Puerto Rico Gana A las 8 De la noche Así que Ya mismo se van a enterar Todo lo que viene por ahí En el Primetime De Telemundo Así que Los dejo ahí Puerto Rico Gana a las 8 Y ahora sí Nos vamos con Lotería Electrónica Javier Herrera A escoger bien Para ganar dinero Gracias a nuestra buena gente De Lotería Electrónica Oye Pompeate este verano Con la Lotería Electrónica Que está regalando Un total de 150 mil dólares En premios Desde 500 dólares Hasta un gran premio De 50 mil dólares Participa jugando 5 dólares O más En cualquier juego De Lotería Electrónica Y envía por correo Tu cupón de participación O instantáneo No premiados Que sumen 5 dólares O más Pompeate este verano Con la Lotería Electrónica Y participa ya Para reglas Y más detalles Visita la página oficial De Lotería Electrónica En Facebook Juega Pa' que te pegues Bueno Mis amigos Yo tengo Tres cajas La caja 1 La caja 2 Y la caja 3 Una sola De esas cajas Tiene una ficha roja Al final del juego Con todas las instrucciones Que vamos a estar dando Quitando la caja Llevando Trayendo El que tenga la caja Al final Con la ficha roja Se va a llevar Gracias a Lotería Electrónica 200 dólares Tengo Por vía Zoom A María De Arecibo Tengo Por Skype A Ángel De Carolina Y por Skype Tengo a Marian De Juncos Voy a comenzar Con el número 1 Ángel Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bien Estamos por ahí Ángel Ángel Tú eres De Carolina Sí Ángel Tú tienes La cajita 1 Tienes la cajita 1 Vamos a comenzar Contigo ¿Está bien? Sí Ok Ángel De las tarjetas De lotería ¿Qué tarjeta Tú quieres para ti Para comenzar el juego? Míralas toditas ahí Vamos a acercar ahí Las tarjetas ¿Qué tarjeta Tú quieres para ti? Powerball Lotería de Puerto Rico Lotería electrónica Instantáneo Pega 2 Pega 3 Pega 4 Y lotoplos Lotería de Puerto Rico Ahí está Lotería de Puerto Rico Ok ¿Cómo ya? Mi amigo Voy con Ángel Ángel Toma la caja De otro participante Estamos Comenzaste bien ¿De quién tú quieres la caja? ¿De la 2 o de la 3? De la 2 Ah, Miriam Porque ahora la 2 Es María de Arecibo María, buenas noches Buenas noches Espérate María en la 3 María en la 3 Tenemos a María aquí En la número 3 En la número 2 Tenemos a Miriam María Pónmelo ahí bien María 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 De Arecibo María Sí ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias a Dios Ah, estás bochando Esa no, ¿eh, verdad? No No Ok Nuestra amiga María De Junco Está ahí Nuestra amiga María 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 de Junco ¿Estás? Sí Ahí está Ok Tú eres María de Junco ¿Estás segura? Préstame el ID De Junco soy Mariam Mariam Escúchame bien Tienes estas tarjetas aquí ¿Cuál tú quieres para ti? Tienes, mi amor Pau, el bol Lotería electrónica Instantáneo Pega 2, pega 3 Pega 4 Y multiplicador Lotería 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 electrónica Ok Ahí está Vamos a ver Mariam Mariam Cambia La caja Con una de la mesa Si no tienes Toma Una caja De alguien Ahora fue Y como no tienes Toma una caja De alguien ¿A quién se la quieres quitar? ¿A María O a Ángel? A María A María Ok Está bien Pero ahora voy Con María Ahora sí que voy con María De Arecibo María, ¿cómo estás? Sí, buenas noches Bien María, ¿qué tarjeta tú quieres para ti, María? Analizando Powerball Powerball, instantáneo Pega 2, pega 3, pega 4 Y loto plus Loto plus Loto plus Ok María Toma la caja Del participante 2 Vuelve para atrás La venganza de María Ahí está Pero ahora voy con Ángel Ángel Voy contigo ¿Qué tarjeta tú quieres? Powerball, instantáneo Pega 2, pega 3 Y pega 4 Pega 2, pega 3 Y pega 4 Vamos ya Ok Ángel Dale tu caja Al participante 3 Anda ¿Cuál tú le quieres dar? La 1 o la 2 La 1 Cosando María Ok Ahora voy con Marian Que es la número 2 Marian ¿Quieres Powerball O quieres instantáneo? El Powerball Powerball Vamos a ver Dale tu caja A un participante Si no tienes Toma la del participante Que menos te caiga ¡Qué arroyo! Míralo ahí Míralo ahí Míralo lo que dice ahí Ahí está Hay riña Y como no tienes Y como no tienes ¿A quién te cae peor? Ángel O María ¿A quién le quieres quitar la caja? ¿A Ángel O a María? Se atreve a decir Dime María Me voy con María ¿Cuál tú quieres? La 1 o la 3 De María ¿Cuál tú quieres? La 1 o la 3 Chérame la 3 Y ahora Última tarjeta Que es con María Yo espero que María No sea vengativa Cambia la caja Con alguien Cambia la caja Con alguien ¿Cuál quieres para ti? ¿La 3 o la 2? María Tiene que cambiar la caja ¿Con quién quieres? ¿Con la 2 o con la 3? ¿Cuál quieres? Con la 2 Con la 2 Señores Ahora fue La que tenga la ficha O el que tenga la ficha roja Se lleva los 200 dólares Ángel no lo tiene Vamos a ver Marian ¡Marian! ¡Sí! La número 2 ¡Marian se va a llevar los 200 dólares! ¡Felicidades! Vamos a una pausa Venimos ya Este Puerto Rico gana Venimos rápido Venimos ya ¡Gosato! 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 ¡Gosato!